Re contentos. Eso creo que es lo muy importante, ¿no? Sí, fue muy linda la conferencia. La verdad que estamos re contentos porque, bueno, tener la figura del Ministro de Cultura, Secretario de Turismo, de explicar lo que fue la fiesta, lo que hace y lo que nos representa para San Justo, que es muchísimo, nos deja bien parados en esta conferencia de prensa. ¿Qué es lo que tiene que saber la gente de acá ese fin de semana? Digo, se va a seguir trabajando en publicidad, se va a seguir trabajando en el ámbito de poder llegar a cada uno de esos públicos que siempre atrapa este tipo de organización. Es lo que nosotros recién le decíamos, que lo esperábamos a todo el público, que estamos esperando a todo el público, que el 8 y 9 y 10 llegue a San Justo, con un predio magnífico, que no se tiene que mover porque dentro del predio hay todo, como lo explicaba la otra gente, y va a ser muy dinámico, que va a haber muchos espectáculos, mucha jineteada, prueba de rienda, y mucha peña, y atención señores que se baila, ya se baila, se baila y se baila, así que bueno, esperad nomás que transculan los días, el predio está todo preparadito, como siempre, gracias. Y de esta lluvia imagino, ¿no? Sí, sí, ojalá caiga para que quede bien verdecito y que nos acompañe, ¿no es cierto? Un día de sol precioso. La mejor de la suerte, y ya muchísimas gracias como siempre, Caña. Sí, déjame agradecer a la parte de Feseco, de Alpirota Borda, a la gente del Centro Comercial, que nos facilita todo esto, para que nosotros podamos hacernos escuchar, que es muy importante. Y bueno, a la gente de la provincia, 10 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!